Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour y hoy, señores y señores, tal y como os anuncié ya el miércoles, tenemos una tubería especial que es una animalada, la tubería Shinobi, que nos presenta ese nuevo Shy Guy Rosa Ninja y además dentro tenemos al Ray Bomb Dorado, al Ray Bomb Normal, tenemos también a Shy Guy Ninja Normal y además están los Sapólidos, entre ellos el nuevo que es el Sapólido Cerezo. A ver si tenemos suerte, de momento os voy a dejar aquí la tirada de tuberías de todas las copas de la temporada ya sabéis que una vez consiesto las copas pues te dan una tira de tubería y en este caso lo que hemos conseguido es un piloto, y ojo porque no es un piloto cualquiera, es un piloto que ya teníamos pero es esa pitch de oro rosa que tiene caja de monedas y que la subimos al 2 y si esto os ha parecido bueno, pues esperad a ver la tubería. 3, 2, 1 y empezamos. Antes que nada vamos a completar todos los desafíos de 2 años y medio, por lo tanto vamos a conseguir 45 rubíes a eso se suma los más de 200 que ya teníamos, de manera que vamos a tener muchísimos para tirar en esta tubería Shinobi, eso pasa poco, que tenga prácticamente 300 rubíes, ya sabéis que soy free to play y en este caso pues tenemos ahí ni más ni menos que 271 rubíes que vamos a poder usar para tirar por estos elementos. Vamos a ver un poquito qué tal es la tubería, vamos a ver los detalles pero tenemos dentro de una tubería de 50 elementos, 5 megasingulares, con lo que es un 10% la de sacar un megasingular, las ha habido mejores, pero en este caso tenemos como destacado el nuevo Shy Guy Ninja rosa, que queremos disparar por él porque tiene el plátano gordo, porque es una novedad y porque no tenemos a ninguno de los pilotos, de hecho. Entonces, un 2% por Shy Guy Rosa Ninja y después un 1,33% por cada otro piloto y un 1% por los apólidos verde, rojo, oscuro y cerezo. Nada, no hace falta más dilación, queremos ese Shy Guy Rosa Ninja, la verdad es que sí, que tiene plátano gigante el otro Shy Guy Ninja ya sabéis que tiene flor de boomerang y a mí personalmente no me gusta mucho la verdad, prefiero el rosa que tiene ese plátano gordo, así que nada, la vamos a reiniciar hoy vamos a hacer otra cosita, lo que vamos a hacer va a ser reiniciarla dos o tres veces normalmente la reinicio una vez, hoy la vamos a reiniciar hasta dos veces y vamos a decir nuestra famosa frase, que viva México, vamos a ver la reacción del robo en directo que es la que está grabada y que estáis oyendo y ya de ya, la verdad es que es impecable es la tubería dorada a la primera para variar, un poquito de masaje y ojo porque tenemos pilotillo nada más empezar y cuidado empezamos bien sí, sí, a la primera, joder, a la primera a la primera señores, a la primera nos sale ese Shy Guy Rosa Ninja a la primera tirada aquí algunos que quisieran este Shy Guy Rosa Ninja pues ya se rendirían pero ya sabéis que en mi caso no es así me interesa muchísimo sacar al Rey Bogón dorado, obviamente obviamente es un piloto con caja de monedas, un piloto que a mí me encanta, que lo tenía en la otra cuenta y la verdad es que está muy muy guapo aún así pues también si sale el otro Shy Guy Ninja, bien, tiene muchos circuitos o cualquiera de los sapólidos pero por ahora ya estáis viendo que la tubería no es que sea la gran maravilla aparte de ese Shy Guy Rosa Ninja, no hemos sacado nada más, algún singular, sí pero lo importante es ese Shy Guy Rosa Ninja si vamos a los detalles vemos que ya no está el elemento destacado y ahora solamente tenemos las probabilidades para los pilotos normales y los vehículos normales así que nada, vamos a decir nuestra famosa frase otra vez que viva México y ahí tenemos otra tubería dorada en segundo lugar ¿qué habrá en esta? os preguntaréis bueno, tiene que haber o como mínimo o un vehículo o un piloto más allá de eso pues ya no puede haber entonces vamos a ver de qué se trata no tenía una preferencia y ya habéis visto que ni siquiera me he fijado en los sapólidos me da igual, la verdad al final es sumar coches al roster que ya sabéis que tengo poquitos y no es que esté buscando especialmente algo lo único que buscaba en especial era el Ray Boom dorado y de momento pues no está saliendo esta tubería se ha hecho bastante de rogar veis que no salen elementos mega singulares y lo que tenemos es ese sapólido verde con salto con acelerón plus un vehículo que está estupendo, es guapísimo ese vehículo y poca cosa más la verdad es que nos sale solamente ese sapólido verde una tubería un tanto acridulce para 45 rubías pero bueno, ya veis que ahora seguimos teniendo dos vehículos dos pilotos, perdón, y un vehículo dentro de la tubería han aumentado las probabilidades de piloto así que nada chicos, no vamos a reiniciar para nada lo que vamos a decir es nuestra frase habitual que viva México y en ese caso tenemos una tubería verde que ya sabéis que, bueno, se puede tratar de una verde fake no me pasa nunca, la verdad es que nunca me pasa que haya una verde fake pero chicos, a veces las cosas cambian y ahí tenemos un pilotillo y se trata ni más ni menos que de Ray Boom normal hay un pelito de Ray Boom normal que, bueno, está bien Ray Boom normal tiene muchos circuitos y te puede tocar en cualquier tubería está como un mega singular, digamos, común de los que aparecen habitualmente así que en ese sentido tenemos una verde fake estoy contento porque es algo que nunca, nunca me pasa y eso no es todo, va a haber otra que vais a flipar ahora ha llegado un punto que tenemos que hacer un pensamiento, ¿vale? o sea, ahora en la tubería quedará un vehículo mega singular y quedará también un piloto de manera que la probabilidad de sacar a Shai Gai Ninja o a Ray Boom veis que no hay destacados o sea, es de una entre tres está rara aún así vamos a tirar porque hay un vehículo dentro vamos a decir nuestra famosa frase que vio a México y una vez vemos que es tubería dorada solamente puede haber un piloto o un vehículo ahí dentro entonces se nos están reduciendo las probabilidades y lo que queremos es conseguir el máximo número de elementos distintos así que lo que vamos a hacer después de esta tirada tendríamos un, bueno, un 66% de probabilidad de conseguir a ese, o a Ninja o al Shai Gai Ninja o al Shai Gai, o al Boom Dorado, perdón porque nos ha tocado el vehículo ahí y la verdad es que prefiero, la verdad optar a mayor probabilidad de conseguir otros elementos como los vehículos que no de arriesgarlo todo a, bueno, a un 33% de conseguir al Ray Boom que la verdad no es una probabilidad baja pero también te puede salir otra vez el Ray Boom normal y no conseguir ningún sapólido es, ha sido un tanto difícil la decisión aún así, bueno, he decidido reiniciar para volver a tener un Mega Singular destacado aunque sea el mismo otra vez dos pilotos y dos vehículos o sea, de pasar de un Mega Singular a pasar a cinco otra vez yo creo que lo he hecho bien vamos a reiniciar la tubería vamos a disparar y vamos a decir que viva México y ojo porque esta es la tubería verde mejor que vais a ver hoy, creo yo empezando por un disparo ahí tenemos ese Donkey Kong y así es que no se puede empezar mal una tubería donde te sale Donkey Kong y ya sabes que va a ser una tubería increíble es una tubería donde tendremos otro sapólido verde guay antes nos ha salido el oscuro también sapólido verde después tenemos un piloto y se trata ni más ni menos que de ese Shiai Rosa Ninja otra vez de manera que lo vamos a tener dos veces lo vamos a subir al nivel 2 igual que el sapólido verde y ojo porque eso no va a ser todo tenemos otra cosita dentro de esta Mega Hiper tubería tenemos ese sapólido oscuro otra vez que está guapísimo y que lo subimos al nivel 2 o sea 3 Mega Singulares de los 5 que nos podían salir en una sola tubería es brutal el reinicio que hemos hecho ahí ha estado muy bien sí que hemos no nos ha salido ese Rey Bobón Dorado de momento pero yo creo que el reinicio ha valido muchísimo muchísimo la pena porque hemos conseguido ahí esos 3 Mega Singulares y ahí pues me lo he tenido que pensar porque teníamos dos pilotos y hemos dicho pues bueno tenemos una buena probabilidad dos pilotos dos Mega Singulares a ver qué pasa aún así lo hemos reiniciado porque prefería también optar a los otros dos sapólidos ha sido una dura decisión pero hemos optado a dos carros más así que vamos a ver qué pasa vamos a decir nuestra famosa frase otra vez que viva México ya sabéis y esta vez tiene que ser verde otra vez y esta pues ya no va a ser una verde fake sino que va a ser una una verde como una celga y nada tenía que pasar a ver hemos reiniciado muchísimo hemos sacado solamente dos tuberías verdes y una ha sido mejor que cualquier dorada de manera que de todos los rubies que hemos usado la verdad es que está muy bien que hayamos conseguido tantos elementos Mega Singulares aunque muchos han sido subirlos al nivel 2 ya veis hemos conseguido al final Shishigai Rosa Ninja que es nuevo lo hemos subido al nivel 2 hemos conseguido el sapólido verde y el sapólido oscuro los nuevos y los hemos subido al 2 y también al Raybone normal o sea de los 8 Mega Singulares que había dentro hemos conseguido la mitad 4 y 3 de ellos los hemos subido al nivel 2 o sea yo creo que hemos hecho un buen trabajo lamentablemente pues no ha salido ese Raybone dorado pero bueno ya habrá ocasión nos hemos llevado un Raybone igual esto es un poquito todo por hoy entonces dejadme aquí abajo que os ha tocado a vosotros en la tubería especial Shinobi una tubería bastante bastante buena la verdad es que sí que tenemos ahí ese Shishigai Rosa nuevo destacado y con platano gigante esperemos que le vayan metiendo muchísimos circuitos a partir de ahora y nada chicos esto era todo lo que os quería comentar por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo